¡Hey! Buenas a todos, aquí de Sanche comentando de buen rollo y vamos a ver qué trae de peinado esta nueva actualización. Como podéis ver ya voy vestido con la ropa de este nuevo DLC y vamos a ver. Yo, aunque vengan peinados, yo me voy a quedar con miedo porque mi personaje es que es Nico Bellis y yo no le puedo cambiar a peinar a Nico. Son peinados un poquillo, a mí no me gustan. Estos son ya los del paquete anterior. A mí no me gustan los peinados. Son muy pijitos. No me gustan, tío. Y barbas no hay. Barbas nubes no hay. Gracias por venir. Vamos a mirar que hay de máscara. A ver si han puesto mascarillas nuevas. Vamos a ver que máscara han puesto. Vamos, 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 vamos. Esta es nueva, creo. Sí. Estas son nuevas. Pero como no tengo un duro, es que me lo he gastado todo, como podéis ver. En la ropa y... ¡Oh, qué guapa! Esta... Esta guapicia. Para hacer cualquier cosa de zombi y eso. Espectacular. Están guapas las caras. Tíralo de la máscara. Como la máscara. Qué guapo. Pues bueno, chicos. Hasta aquí las máscaras y peinados del nuevo DLC. Y vamos a mirar ahora los tatuajes. A ver si han puesto tatuajes nuevos. Musasso. Para ponerle a Nico. ¡Hey, Nico! ¿Qué pasa, chaval? Sí, hay nuevos. Ganar pasta. Rico. No es peso. Porque no tengo dinero. Sánchez, 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 Sánchez. Esta es me gusta a mí. Mira, el problema de mi crivo. Está muy bien también, ¿verdad? Tatuada en el peso. En la cabeza. En el cuello. Guau, una S. De Sánchez. Esta me gusta a mí. No tengo dinero ni para esta. Las S las quiero ya. Es mi personaje puesta. Ahí está. Un billete de 100. Este está guapo también. El otro brazo. Un maurí. Mira, el problema también se puede poner aquí. Perdón por el móvil. Que me suena. Y las piernas no hay nueve. Pues bueno, chavales. Es que lo dejo. Hasta el próximo video. Me quedo tatuándome. Saludos a todos.